Buenos días, estamos en la cama de Diego y creo que hay una vaina rara ¿Qué es esto, señores y señores? Diego, ¿de dónde salió esa araña? ¿Dónde estaba la araña? ¿Ahí? No. ¿Entonces dónde estaba? ¿Cómo va a resultar una araña en tu... Bueno, rumbo hacia Tiganorte. ¿La otra dónde está? ¿Cuál monto? ¿Dónde está allí? Traigan la otra. ¿Puedo estar ahí? No, señor. Hay que llevar esto, porque si me toca caminar... ¡Flojo! ¿Quién la maleta? ¿Esa maleta la está ocupada? Llega mi gorra. ¿Qué le están haciendo a Guillermo? Violándolo. Sí, pero no hay otro... Es que lo que pasa es que esta vaina me asienta en la carna. ¿Qué? Ese bocá que hay de la... Esa garrita ahí. Es que como quien dice, mi mamá no va a caminar. Por ahí llevo los tenis, pues me toca caminar. ¿Y el niño dónde va? El niño va conmigo, pero es que... ¿Y esa, hermano? Venga, papito. ¿Y ahora el saco? Pues pasen el saco también. ¿Y esta? ¡Eso! ¡No! ¡Chao, chao, que Dios los acompañe! ¡No, no, 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 no! ¡No van a correr! ¡Ya nada con el niño! ¡Tío, vaya! ¡Tengo a fitear! ¡Eee! ¿Es que nos vamos por Tejita? ¿Por acá por abajo? ¡No! ¡Esa pina! ¡Vaya se voy! Dejen pasar la potra, porque si no la llevo a no... ¡Anda! ¡Shh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Shh! ¿Y eso se va a ir o qué? Bueno, nos vamos para Sativa. ¡Chao, bebés! ¡Veos! ¡Tren algo! Vamos para Sativa, muchachos. Nos vemos más adelante. ¡Chao! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay te aas que era un... ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!